las cuotas anuales de una LLC en California. En primer lugar, vaya a la página web oficial de la Secretaría de Estado de California, que es California Business Search. También puede buscar en el sitio web buscando California Secretary of State Business Search en su motor de búsqueda preferido. Utilice la función de búsqueda del sitio web California Business Search para encontrar su LLC. Puede buscar por el nombre de la LLC o el número de entidad. Una vez que localice su LLC en los resultados de la búsqueda, haga clic en ella para ver sus detalles. En la página de detalles de la LLC, busque la opción de presentar declaración de información o presentar informe anual o impuesto de franquicia. Esta opción puede variar ligeramente en función de los servicios específicos ofrecidos a través del sitio web del Secretario de Estado de California en el momento de su visita. Si aún no lo ha hecho, es posible que tenga que crear una cuenta en el sitio web del Secretario de Estado de California. Siga las instrucciones para registrarse y crear su cuenta. Si ya tiene una cuenta, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Siga las instrucciones para completar el informe anual o la presentación del impuesto de franquicia para su LLC. Proporcione la información requerida, como el nombre de su LLC, el número de entidad y cualquier otro detalle solicitado. Revise la exactitud de la información antes de presentar la solicitud. Después de completar la presentación, se le pedirá que pague la LLC en línea. Seleccione el método de pago que prefiera e introduzca los datos de pago necesarios. Siga las instrucciones adicionales para confirmar y enviar el pago. Una vez que el pago se haya procesado correctamente, recibirá una confirmación del pago y un recibo. Conserve estos documentos. Después de completar el pago, compruebe el estado del pago de la cuota anual de su LLC.